Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, todas y todos, arrancamos con un poquito de música, esta espera que siempre estén los momentos previos, buena semana para todos y todas, bueno, sí, vamos a la sesión, claramente fue una sesión para la historia, este, siempre, bueno, son, digamos, la primera reflexión genérica que podemos hacer, Raúl, ¿cómo va? Este, que bueno, este, nada, estamos, es mucha, mucha, mucha cuestión de la actualidad, ¿no? La institución es una institución, una institución histórica, una institución histórica en el sentido de que, de que ocurren cosas, de que se acumulan experiencias y toda la normativa, bueno, que de repente es un poco buena parte de lo que nosotros trabajamos, siempre va un poco atrás, ¿no? Creo que ciertos hechos de público conocimiento que tienen que ver con la institución, está muy fresca, y no es esquivarle al bulto para nada, pero las líneas de reflexión y las posibilidades de abordar un análisis y una conceptualización sobre los hechos ocurridos, una de dos, puede ser legítimamente, como algunos han hecho, que conozco y he visto, algunas, este, suerte de explicaciones, digamos, en relación a la dinámica reglamentaria que se puso en juego. A mí, en lo personal, digamos, esa es un punto de análisis, quizás sea posible pensar otros, ciertos hechos y, bueno, ciertos hechos y como los contextos de posibilidad de ciertos hechos, es una línea que a mí me interesa, ¿no? Pensar la categoría de contexto de posibilidad, en el sentido de, por ejemplo, yo pensaba que esta virtualidad habilita determinadas cosas que ocurrieron, por ejemplo, y pensar qué cosas habilita esta dinámica en la que estamos, en la que la institución está funcionando, que es la de las sesiones remotas, ¿no? Y poner este hecho, que, digamos, tiene un tratamiento periodístico, que tiene un tratamiento muy intenso por parte de la opinión pública, en un punto de reflexión, más si se quiere teórica, pero todavía estamos muy cerca, ¿vieron? Esto es interesante también en términos epistemológicos, ¿no? ¿Cómo va, Ricardo? La cuestión de la percepción, un viejo tema de las ciencias y la distancia necesaria para poder... Sí, claro, bueno, exactamente como dice Raúl, con lógica, pero bueno, también es parte de la lógica del tratamiento periodístico. Yo creo que los ámbitos de tipo académico o de naturaleza académica, como se supone que son los ámbitos que promueve el ICAP, y que yo creo que son saludables e imprescindibles y que una institución como la nuestra sí o sí los tiene que tener, deben articularse y deben organizarse en relación a otras lógicas, porque si no estaríamos todos haciendo versiones de la lógica del tratamiento de los hechos que tiene el periodismo, que es legítimo, digamos, ¿no? Bueno, pero esto que describe Sócrates, era Alexis, ¿no? Alexis, ya son parte de un fenómeno que podríamos analizar, ¿no? El tema son, bueno, los tratamientos, ¿no? Y poder distinguir, esto es interesante, si queremos sacarle un provecho por ahí, es interesante pensar el tratamiento periodístico de un fenómeno, y el tratamiento, y si este es un tratamiento distinto, ¿no? Porque hay una lógica del periodismo que, bueno, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, yo creo que no hay una sola lógica del periodismo, y el ejercicio del periodismo, y el tratamiento que el periodismo hace de la realidad, es otro gran tema de análisis, de rigurosísima actualidad, pero, digamos, nosotros, por ejemplo, acá no estamos haciendo un tratamiento con la lógica y los criterios ordenadores y articuladores de abordaje de la realidad que tiene el periodismo, ¿no? Mucho menos de los criterios que tiene el periodismo de las grandes empresas, que ya es otra lógica, a mi criterio, ¿no? Porque una lógica es la del periodismo y otra, que digo yo, es la del periodismo concentrado, del periodismo más de carácter monopólico, ¿no? Ya es otra, esa ya es otra. Periodismo comercial, sí. Uf, es cierto, periodismo, bueno, es un mismo tema. Fíjense, en el manual de Eduardo Menem, hay un libro que escribió mi padre, también, que se llama Comentarios en torno al Parlamento, que tiene la riqueza, tanto el de Menem como el de mi padre, lo que tiene la riqueza, como el de mi padre yo tengo muchas diferencias, pero tienen la riqueza de haber sido escrito por personas que transitaron, tuvieron un largo recorrido por la institución, un largo recorrido, pero ambos abordan el tema de los medios de comunicación, y no son de hace un año o dos años, tienen su historia. Bueno, si les parece, vamos a arrancar ahora sí. Bueno, son todos temas, son todos temas los que están tratando, si existe periodismo militante, es un lindo, es una linda pregunta para un taller, ¿no? Imagínense, podríamos estar cuatro reuniones. Miren las preguntas que hacen. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Acostumbrarnos también a un vínculo más fluido con la pregunta, con la interrogación. Creo que también eso es uno de los objetivos, porque creo que la interrogación implica otro tipo de sensibilidad, y bien, bueno, hay como toda otra dinámica de taller que está buenísima, que es lo que se va transitando por el chat, que está buenísima. Y en un punto, algo de todo eso, estoy obligado a perdérmelo, porque si lo acompañara, que está interesantísimo, bueno, les puedo decir, en confianza, son unos guachos, porque me los tengo que perdir, y a mí me encanta todo lo que están diciendo y todos los temas que están tratando. Pero bueno, tengo que ser fiel a lo que yo mismo me propuse. Bueno, comentarios en todo el Parlamento. Muy bien, gracias, Celeste. Bueno, hoy nos vamos a proponer arrancar por esto, miren, que tiene que ver, y nos salimos por completo, les voy a proponer un pequeño ejercicio que tiene que ver con algo de lo que habíamos hablado, que era esto de, un poco la inferencia, y un poco cómo se ejecuta la escucha. Pensemos la escucha también como una, vieron el viejo, el gran tema, ¿no?, de la educación, digamos, uno de los grandes objetivos permanentes de todo proceso educativo y casi de todas las etapas de los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con la comprensión de textos, ¿no? Este que es un gran tema, ¿no?, un gran tema, un gran tema y probablemente uno de los primeros, digamos, uno de los puntos claves de los fracasos, muchas veces, ¿no?, en el proceso de enseñanza. Es decir, cómo, ¿no?, es un gran tema de la cuestión pedagógica, cómo genero y cómo logro que en el otro, en el que escucha, se desplieguen y se incorporen recursos simbólicos, lingüísticos, que permitan la comprensión de un texto, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Y uno, si se pone a pensar, la pérdida de la capacidad de la comprensión de texto es un poco la pérdida de la comunicación, y eso hace a un poco el resquebrajamiento de la sociedad. O sea, si yo digo algo que el otro no entiende, ¿cómo mantenemos la sociedad viva, no? Si los procesos de educación tienen una gran responsabilidad mínimamente en esto, en lograr justamente la comprensión de un texto, que yo pueda entender y pueda medianamente decodificar. A veces me está dando la impresión de que estamos, que esta pérdida de la capacidad de la comprensión de texto se va haciendo medio grave porque no nos entendemos y ni siquiera nos escuchamos y no estamos pudiendo decodificar lo que el otro dice, ¿no? Bueno, sí, nunca se sabe muy bien esto, ¿no? Si no se quiere, no se puede, no se sabe, pero es un gran, gran tema, ¿no? Las redes y las polémicas en las redes tienden a, para mí, por lo que veo, no intervengo casi nunca, cuántos de ustedes, yo por lo menos, he escrito réplicas y las he borrado, casi todas. Tengo acá unos conocidos grandes replicadores, grandes replicadores que conozco, pero en general lo que yo veo son diálogos de soros, casi la mayoría de las veces, no hay... Bueno, la comprensión de textos, muy bien. Bueno, vamos a ver esto, a ver qué pasa, y vamos a usar una película, la película se llama... La película se llama El extraño, está en la clase... Es una película de Orson Welles, y... transcurre en la posguerra, digamos, transcurre en la posguerra, con el... Les hago la contextualización, porque lo que vamos a ver es un par de escenitas, nomás, de toda la película. Esta película de Orson Welles no es de lo mejor, Orson Welles es de ese tipo de artistas que hay, se dan a lo largo de la historia del arte, artistas que han hecho su... Su gran obra la han hecho al principio, ¿no? Y... Big Bang... Tiene después algunas obras que son geniales, pero que no tuvieron el impacto, ¿no? Hay una que se llama Fake, de él que es creo que la última, o una de las últimas películas de Orson Welles, es una obra maestra, es un falso documental, y es uno de los primeros tipos que se da cuenta de que hay algo en los géneros discursivos que hace a la verosimilitud, y que entonces si yo presento algo como si fuera una cosa, eso ya genera un estatus, o genera una... genera una verosimilitud, y la verosimilitud como un efecto, ¿no? Él se da... Él entiende esto muy tempranamente, después esto se hizo miles de veces. Pero su gran película es El Ciudadano, una película que es una de las más grandes, no estoy diciendo nada nuevo, es una de las más grandes películas, la hace con 28 años, bueno, uno de los genios del siglo XX, sin lugar a dudas, genio, genio, pero bueno, después hace estas películas, que no son tan brillantes, ni, bueno, sería muy difícil, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? La primera obra es descomunal, porque además se entiende esto, se entiende los géneros, se entiende cómo está funcionando el cine. No sé si la vieron, si no la vieron, se las ultra recomiendo, aparte con El Ciudadano, el protagonista, es el dueño de un monopolio de medios, que en realidad existió real, ¿no? Que es Hertz. Bien, esta película se llama El extraño, trata sobre, son películas de posguerra, con todo el tema de la fuga de los nazis, y todo este temor acerca de, que había muchísimo en la posguerra, acerca de a dónde habían ido, y dónde estaban refugiados todos los nazis, porque bueno, los juicios de Agui no fueron, no cubrieron la totalidad de los responsables, ¿no? Entonces, bueno, había todo un clima, digamos, de época, y en lo cual se produjeron este tipo de películas. En esta película, Orson Welles interpreta al profesor Rankin, no, a Franz Kimber, y ya sabemos que el tipo, nosotros ya vimos que el tipo es a quien está buscando, que es Edward Robinson, que es Mr. Wilson, es un gran actor Edward Robinson, y él está yendo al pueblo a buscar, a buscar a este nazi que no sabe quién es. Bueno, no les voy a contar toda la película, pero en este momento lo que nosotros estamos viendo es que comparten una escena, quién está buscando, y quién es el buscado, ¿sí? Y es en una escena en la casa, porque él se la hace ingenia, para ir a visitar a la, y quien no sabe nada, y quien lo banca a morir, es su esposa, ¿no? Está en, les cuento que está en, en Netflix esta película. Bien, en este diálogo que yo les voy a compartir, voy a poner la pantallita ahora, en este diálogo que yo les voy a compartir, quiero que vean, esta es la primera parte, y es claramente un diálogo entre, van a ver, Edward Robinson es el hombre mayor, y el profesor Rankin es Orson Welles. Perdón, están discutiendo acerca de qué hacer con los alemanes. Edward Robinson, ¿se ve la película? Sí, ¿no? Edward Robinson, el profesor, el Mr. Wilson, que es como una especie de detective del Estado, que está buscando nazis, le hace una pregunta acerca de qué considera él, al profesor Rankin, qué debería hacerse con los alemanes. ¿Sí? Y entonces, responde. ¿Qué es lo que sea? La gente puede ser reformada, excepto por el... Los principales principales de igualdad y de la libertad nunca se han convertido en Alemania. El mundo de la libertad ha sido manifestado en cualquier otro país. Allí, los hombres son iguales, libertad, iguales, alternativas, y... En Alemania, hay Marx, proletarios, unites, que no tienen nada que perder, pero no tienen nada que perder, pero no tienen nada que perder. Marx no es un alemano, Marx no es un alemano. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Marx no es un alemano. Once and once again, I differ. ¿What is it there? Violation. The last day of the arms. Charles, I can't imagine you're advocating a Cothedinian peace. I must remind you that the world hasn't had much trouble for Cotheds for the past 2,000 years. That speaks our pedagogue. Speaking of teachers, the faculty is coming for T next to you. If you have nothing better to do, would you like to join? I'd like to, but my work here is finished. I'm leaving Harper tomorrow. Bien. Básicamente, me interesa llegar hasta ahí. ¿Se entendió qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Bien, la cara de Wilson cuando se escucha aniquilación. Muy bien. Venus, Paz Cartaginesa. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Quién es Venus? Paz Cartaginesa. ¿Saben lo que quiere decir? Es muy interesante. Yo lo tuve que buscar porque tampoco lo tenía tan claro. Habla, pero después voy a tomar el micrófono. a la paz forzosa, exactamente. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escuchó? Sí. Lo tuve que buscar porque la verdad es que no sabía a qué se refería, pero me pareció contundente. Digo, es como algo que parece que hay que saberlo, ¿no? Y lo busqué y les leo lo que dice, lo primero que aparece, dice, una paz cartaginesa es la imposición de una paz brutal y humillante a un enemigo que ha sido derrotado por otro en un conflicto bélico. Igual, ponen una cara, ¿no? Saben que tiene que ver con Cartago y con la destrucción de Cartago. Claro, claro, claro. La ciudad que estaba cerca del Imperio Romano en la costa, digamos, en Prende, de Lenda es Cartago, exactamente. Esa era una de las obsesiones de, si no me equivoco, Cicerón, ¿no? Era una de las obsesiones. Todos sus discursos terminaban con esa frase de Lenda es Cartago. Bueno, respectivamente, Cartago fue destruida y entonces ahí es a lo que está refiriendo. El amigo Junior, bueno, se adelanta un poco para variar, pero bueno, tiene que ver también con esta comprensión de textos. Pero lo que nosotros vemos es que a partir de que habla de la aniquilación, nuestro amigo Mr. Wilson dice, se va, mi tarea ha terminado, dice, ¿verdad? Mi tarea ha terminado. Es decir, ahí, Mr. Wilson, en principio, percibe como absolutamente relevante y como prueba contundente la afirmación de la afirmación de que la afirmación de la cuestión de la destrucción y de la salida de la aniquilación. él toma como como relevante y como centro en la escucha, en él resuena eso. ¿Entiende? En él resuena la cuestión de la aniquilación. Por lo tanto, dice, este tipo está definiendo la aniquilación de los alemanes. Mi tarea terminó. Acá no hay ningún nazi. Me voy. ¿Sí? Bien. Nosotros sabemos, nosotros, les quiero aclarar esto que es importante, el público, nosotros como público sí sabemos que él él es. Hicimos varias, digamos, que Mr. Wilson no vio, pero nosotros sí las vimos y nosotros sí lo sabemos. Con lo cual, lo que estamos viendo es que el otro se comió el chamullo, digamos, para decirlo rápido. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que Wilson se va, como que cayó en la trampa discursiva del otro, ¿verdad? Se suceden distintas situaciones en paralelo, pero miren, acá tenemos, él sale a pasear al perro, se da una situación en paralela, nos importa solamente la del diálogo de Wilson. Esperen, porque no lo estoy compartiendo, me parece, ¿no? Lo tengo que compartir, perdón, siempre. Vamos a ver la segunda parte. Bien, ahora estoy compartiendo, lo voy a ampliar, bueno, y entonces dice, ¿lo ven ahí? ¿Sí, no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Bien. Bueno, acá se da una situación en paralelo con él, con el perro, esto no nos importa mucho, pero genera una especie de situación de paralelismo cinematográfico, bueno, pero, pero, esta es la situación en paralelo que no es tan relevante para nosotros es un recurso narrativo más que algo... Bueno, ¿quién es que un nazi se denunió que Karl Marx era un perro porque él era un perro? Creo que me quedo conmigo por un tiempo. Bien. Bien. Bueno, algunos ya lo habían entendido esto, pero, ¿se ve lo que ha pasado? ¿Se entiende lo que ha pasado? Ha habido una relectura y lo que ha dicho Wilson es encontrar en el propio discurso del otro, de aquel al cual él estaba escuchando, algo que el otro no quería decir. ¿Sí? Es como... Claro, ¿se despierta en el medio de la noche? Bueno, porque es su definición sobre Marx. Exactamente. La definición que él tiene sobre Marx acerca de negarle su condición de alemán porque en realidad lo que prima es su condición de judío fue una especie de confesión involuntaria. Es una especie de... que se auto se auto se auto incriminó de alguna manera. ¿No? Lo que... Bueno, por ejemplo, en el psicoanálisis se habla mucho, ¿no? De... Se habla mucho del fallido, por ejemplo, ¿no? En la teoría freudiana, por ejemplo, ¿no? Claro, la conclusión de Wilson es solo una. ahora, él también tiene que despejar parte del discurso de Rankin acerca de la aliquilación de los alemanes, que es una fachada discursiva. Entonces, es interesante cómo pudo discriminar entre la fachada discursiva y lo real del discurso. Aquello donde... Es decir, y es muy interesante para pensar cuándo uno está expresando su ideología. Esta es una pregunta no para un taller, es una pregunta para un curso, para un seminario podría ser, ¿no? Porque implica muchas cosas, qué es una ideología, cómo se manifiesta, qué parte del sujeto constituye lo ideológico, bueno, lo dicho, lo no dicho, lo que uno dice no queriendo decirlo, ¿no? Claro, Venus dice que siempre que uno habla se ve atravesado, uno es esa trama de discursos que a uno lo constituyen. bueno, esto da para pensar muchísimas preguntas y se dispararían muchas preguntas acerca, por ejemplo, de la libertad tan, tan, a mí es una cosa que me preocupa hoy, ¿no? Tan proclamada, tan preconada la libertad, ¿en qué términos podemos pensar la libertad? ¿Cuán situada está esa libertad? ¿Cuán delimitada está? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Sí, bajo presión, bueno, puede ser que bajo presión, pero a veces ni siquiera es bajo presión psicológica, ¿no? A veces no hay bajo presión psicológica. Bueno, bueno, bien, sí, y bueno, a veces sí, es un significante que yo creo que en estos contextos merece, merece ser percusión el de la libertad. No, obviamente, no negarlo, por supuesto, pero estos contextos creo que son muy contundentes en términos de cómo nos obliga a repensarlos, pero bueno, es cierto lo de la presión, tengo más de un, tengo más, más de un ejemplo, recuerdo en este momento, más de un ejemplo de discursos en los cuales, sin estar en una presión aparente, sí, está en COVID, pero también está en Netflix, por lo menos estaba en, viste que ahora, de repente hay un día que está, otro día que no está, yo esto lo bajé de Netflix. Ah, pará, y está en YouTube, hasta donde sé. Estaba en YouTube también, pero bueno, esto cambia, vieron que cambia todos los días, de repente tenés un día, otro día, bueno, este, derecho ahora aparece otra plataforma nueva y todo lo que hay de Disney y en Netflix no va a estar más. Bueno, eh, eh, pero digo, bueno, tengo muchos recuerdos acerca de, 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 de formas de emerger una ideología sin estar necesariamente bajo presión, a veces es al revés, viste, la, la total tranquilidad y como esa, esa absoluta confianza, a veces, a veces es, eh, la mejor condición para que emerjan, este, digamos, convicciones medio brutales, ¿no? No sé, me viene a la memoria al caer en la universidad pública, por ejemplo, ¿no? Este, pero bueno, eh, bien, quería mostrarles este ejemplo, esto también es inferencia, ¿no? Esto es inferir, porque inferir, inferir, es un verbo que, que también Mariluz trabajó mucho, y que es un verbo fundamental, es muy difícil de establecer qué quiere decir inferir, pero inferir es parte, digamos, es una operación clave de la comprensión de texto, ¿no? la inferencia, ¿no? Es re compleja la inferencia, ¿eh? Y a veces le podés cerrar de acá a la China con inferencia, es súper, es decir, es muy difícil decir esta, la inferencia, es como solamente prueba y error, y habrá que ver si yo lo que inferí efectivamente es lo que era, ¿no? Pero se entiende que la inferencia es yo entiendo que hay en determinado significado, yo infiero, tú infieres, bueno, bueno, en las relaciones de pareja, por ejemplo, está lleno de inferencias, como decir, uno está suponiendo o está leyendo en el discurso del otro cosas que el otro no quiso decir, y eso arma, pero, miles de situaciones, miles de situaciones, ¿no? Porque el discurso, los discursos y los enunciados siempre tienen una complejidad y una densidad que sobrepasan, pero siempre muchísimo, la literalidad del enunciado, ¿no? La literalidad, a veces se arma de amor, bueno, está bien, una, bueno, sí, 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 está muy bien todo lo que están diciendo, los chats deberían quedar, los chats deberían quedar en algún lugar porque está muy bien lo que están diciendo, y ahí está bueno eso, digamos, relacionar la inferencia con la corazonada, puede ser, también, puede ser porque la inferencia no es científica, pero bueno, digamos, inevitablemente en la inferencia hay algo que vos después tendrás que poder comprobar, ¿no? Acerca de lo que, de lo que no fue dicho, pero vos inferís que ha sido dicho, bien, les voy a proponer ahora, yo, les ha sido enviado el PDF con la versión taquigráfica de los, de los debates parlamentarios en torno a el voto femenino, no sé si alguno los pudo leer, si alguno pudo aproximarse a esos materiales, yo creo, en primer lugar, hay algo interesante a pensar en relación a, ¿vos lo tenés, el este, eso, el PDF? Sí, lo tengo, ¿querés que lo, te lo comparta o algo? Sí, si lo podés abrir y compartir algún fragmento, este, para mostrarles, ¿no? Yo no sé si alguno lo pudo leer, se los recomiendo, en primer lugar, mencionar algo respecto a la fuente escrita y a lo que estamos acostumbrados que es ver videos, ¿no? Recuperar lo ocurrido en una sesión a través de una fuente escrita claramente es muy distinto, ¿no? La experiencia, hay otra experiencia que se puede hacer, para que ustedes vean y se las recomiendo, que es la de tomar, porque ahora se pueden hacer las dos cosas, digo, pueden, muy bien, Alexis, eso mismo iba a decir, tomar la versión taquigráfica y compararla con la versión de video, de alguno de los fragmentos del video, porque los taquígrafos toquetean, versionan, digamos, pasan un poquito el limpio, no es que a una persona que se manifestó en contra de algo lo ponen que se manifestó a favor, no estoy diciendo que cambian el sentido, ¿no? Pero ordenan el discurso, lo ordenan un poquito, le cambian algunas imperfecciones, ¿no? Claro, son más protocolares, es cierto, ponele, ¿no? lo de la metonimia, yo me olvidé de decirlo, bueno, se pierde la gestualidad, muy bien, claro, totalmente, lo de la metonimia, este, el periodismo, cómo funciona metonímicamente, es brutal, ¿eh? Brutal, mírenlo, porque, ¿no? es impresionante, ¿no? Con un caso, digamos, claro, es mucho más sencillo, ¿no? Yo te muestro un caso y con eso te construyo un universo, ¿no? Todas las, digamos, las formas de construcción de la realidad y del sentido común trabajan metonímicamente, ¿no? Es brutal eso, bueno. Yo quería señalar respecto, ¿lo podemos adelantar un poquito? ¿Lo podés poner en como todo completo, Celes, el PDF? Sí, sí, decime cuál es posible en qué página. ¿Es la barra de herramientas? Sí. No, en esa flechita que está, no, en el otro margen, en el otro margen, en el otro margen. Pero acá abajo, te lo... Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, fíjense. Miren, miren una cosa, ya tenemos algo para pensar acá. Ya tenemos algo para ver. Esto también está bueno acostumbrarse, ¿no? Antes, bueno, andá antes, Senado, la información de Senado, miren, 21 del 8 del 46, ¿sí? Consideración de aprobación en el Senado. Miren cuándo se considera y se aprueba en diputados. Ahí hay un primer dato. Inferencia. ¿Qué se puede inferir? ¿Se dan cuenta que pasó más de un año, ¿no? Pasó un año, sí. Un año pasó. Sí tenían el número. Ana Zamora. Van, y bueno, a ver, sí, la coyuntura, la coyuntura siempre es la coyuntura. el momento político, digamos, y acá, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver porque, porque está la escena parlamentaria y está la escena en sí. Hay un video, después se los voy a compartir, que hace como una, claro, la voluntad política. Todavía no había estado la elección, porque era de 46 al 47, venía, venía la elección. A mí la impresión, porque acá no hay, había varios proyectos, pero en el Senado aprueba uno y no se había discutido. ¿Sí? De hecho, Evita hace una movilización al Congreso para ese momento. A ver, más allá de, pareciera ser, y esto no es solamente una diferencia, pero yo veo este, veo este, veo este dato del año y yo, perdonen que le diga, pero yo digo, y los machilunos no querían. Peronistas y no peronistas, oficialistas y opositores. La verdad, a mí me da la impresión de que tenía más que ver con eso. ¿Sí? Les costaba. Sí, pero la iglesia, puede ser, pero a mí me parece que había una cosa de los hombres, niñas generales. de los hombres en líneas generales. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, hubo una demora, una demora de, claro, status quo. Yo creo que, yo creo que ahí había algo, había algo, porque en general todas las cuestiones de género tienden, tienden, miren, Venus acaba de compartir otro material interesante, no lo vi, pero bueno, la, digamos, las, estas cuestiones de género tienden a, a cortar transversalmente la escena política. Ya lo hemos visto, como acaba de decir, se me perdió quién era, pero como acaba de decir, que lo vimos claramente, eh, con la cuestión del aborto, ¿verdad? Por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, para decirlo, técnicamente, más, de manera más apropiada. Eh, eso en primer lugar. El divorcio también, es como que la política está estructurada sobre otros, digamos, por lo menos, hasta ahora, la política ha venido estando estructurada sobre otro conjunto de significantes, y todos los significantes y todas las banderas que tienen que ver con estas cuestiones, que hacen un corte transversal a las estructuras políticas que se han venido conformando hasta ahora. ¿no? Y con esto no estoy haciendo una valoración, ¿eh? Simplemente estoy describiendo. Uno podría pensar que la dinámica de las estructuraciones políticas futuras empiecen a estar más cercanas a este tipo de valores. Habrá que ver, es un cambio más lento de la política, pero se entiende lo que estoy hablando, ¿no? son evoluciones, son dinámicas importantes, ¿no? Estructurales. Respecto a esto, yo les recomiendo, ustedes ya lo tienen, lo tienen al PDF, les recomiendo que lo vean, conviene para hacer, es decir, esto es una fuente histórica, y acá hay otro gran problema de la Argentina, gran problema de la Argentina, que es, esto es de mucho tiempo, las versiones como la fuente histórica es desplazada por la versión que uno construye, ¿no? Entonces, volvamos, como se dice, volvamos a las fuentes, tomemos, ahí tienen la fuente que es la versión taquigráfica, con todas las reservas que se puede hacer, el debate que se dio por la ley del voto femenino es este que ustedes tienen ahí, el debate parlamentario que se dio, no estoy hablando de otro tipo de zonas o de escenarios en los que se pueda, el debate en los medios de comunicación, qué sé yo, bueno, esos debates acá no los tomamos en cuenta, el debate parlamentario es este, ¿y qué vemos acá? Yo les voy a hacer un resumen, aunque a ustedes está bueno que se detengan y lo vean, para ver cómo está articulado a quienes les interese, cómo estaban articulados los discursos, cómo estaban articuladas las fundamentaciones, es muy interesante ver esto, cuando uno escucha, cuando uno, las visiones históricas que se han planteado sobre los fenómenos políticos de las distintas épocas, uno encuentra estos discursos y realmente ve muchas diferencias respecto a las versiones que se han construido, ¿entiendes? Esto es la fuente, digamos, lo más fidedigno que hay, lo que encuentra, por un lado, es que nadie, nadie se opuso, esta es la verdad, nadie se opuso, todas las intervenciones, por lo menos en términos discursivos, ¿en qué consistía la oposición? no hay videos de esas sesiones, ojo, hay circulando un video que está muy bien hecho, pero es una reconstrucción, ¿sí? Está muy bueno el video, yo después se los voy a mandar, y lo hicieron muy bien, porque aparte lo hicieron como si fuera un capítulo de sucesos argentinos y todo, está bien la reconstrucción, pero quien lo mire finamente se va a dar cuenta que el video reconstruye el debate en diputados y el recinto en el cual se está haciendo es en el Senado, por ejemplo, ¿sí? y los textos que se recuperan son de diputados, mínimamente, esa es una de las diferencias con la cual te das cuenta que es una, está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Ahora, la versión de que hubo manifestaciones explícitas en contra fundamentando fundamentando la diferencia y son digamos hay un legislador que sí fundamenta que el cerebro de la mujer es distinto que el del hombre, hay un legislador en estos textos en diputados que sí lo fundamenta, pero es un legislador del oficialismo, no de la oposición. Pensemos que es el 47, el oficialismo todavía es una amalgama de vertientes. Los oradores que más hablan vienen del realismo, ¿sí? En nombre del oficialismo, ¿sí? Entonces, yo los invito, yo les voy a spoilear mi versión. el autor es Lorenzo Soler, es un diputado del oficialismo, un senador del oficialismo. Hay varios, es muy interesante porque hay varios que están hablando, es increíble, porque hay varios legisladores que plantean, de hecho, la oposición sabe lo que plantea, la oposición plantea que lo primero que hay que resolver no es el voto, sino, Soler era médico, exactamente, muy bien, Ricardo, lo que planteaba la oposición era lo que primero que había que garantizar era la igualdad de pago en el trabajo. Un tema que todavía se está discutiendo. Bueno, la oposición, entonces, ¿qué hace? Como se dice en la jerga, se corre por izquierda, digamos, se diría, ¿sí? la cuestión remunerativa, plantea, todavía vigente, bueno, en ese debate, ciertos legisladores de la oposición lo que plantean es que lo primero que hay que resolver es el problema, porque claro, bueno, y por otro lado, la discusión más importante que se da, se dan dos discusiones que son muy interesantes. Por lo lado, hay varios que sostienen esto y sostienen argumentos feministas, recuperan toda la historia y los legisladores oficialistas se hacen cargo de todas las realidades preexistentes en torno a la lucha del voto femenino y también de algunas, San Luis, por ejemplo, que tenía para las elecciones provinciales el voto femenino, ¿sí? Y en Santa Fe para las, algunos distritos municipales también tenían. Es decir, los legisladores oficialistas no niegan nada de eso, ¿sí? Claro, bueno, Romina está muy bien lo que dice, no lo terminé de ver, pero sí, correr al peronismo que había asumido en el 46 con esto. Yo rescato, es interesantísimo, en la página 18, lo recomiendo, fíjense, en la página 7 el senador Durán, que también era del oficialismo, da argumentos científicos contundentes. A ver, fíjate si podés ir a la página 18, Celeste, da argumentos contundentes en torno a la igualdad comprobada científicamente del hombre y de la mujer. Y hasta algunos plantean la superioridad de la mujer, algunos hasta llegan a plantear esto. En la página 18, es muy interesante, porque si se fijan, una especie de proto-debate, por ejemplo, uno de los legisladores que plantea la diferencia entre el hombre y la mujer y esta cosa es Santillé, que es oficialista, es un hombre de extrema, digamos, yo, más allá de las condiciones, esto es lo que está acá, lo que se puede leer, Santillé era radical y fue el vocero de Perón ante Farrell en el 17 de octubre. Pero, lo que discuten acá, y él sí plantea que es igual, pero que la mujer está llamada a ser madre y llamada a la tarea del hogar y defiende el voto femenino, pero que es la igualdad y cuestiona un poco la igualdad. Bien. Pero acá, si lo reservás un poquito más para arriba, mira, miren, miren esta expresión, es un protodebate sobre el lenguaje inclusivo. Dice Ramela, pido la palabra, yo entiendo que en el texto al emplearse las expresiones en género masculino lo ha sido por una razón gramatical porque siempre y como también parece que la gramática la han hecho los hombres, se indica a los seres por el sexo masculino y no por el femenino. Ya estamos discutiendo el lenguaje inclusivo acá. En este debate. Es un protodebate del lenguaje inclusivo ya. 1946, porque esto es en el Senado. y lo que discuten es que de acuerdo a estos derechos, a la instalación de estos derechos, de estos derechos políticos que se le incluyen a, que se le otorgan a la mujer, lo que se estaba diciendo era la Constitución dice, habla de un género masculino de que puede ser presidente, entonces lo que plantea es si podrá haber una presidenta alguna vez. Una mujer, eso dice, una mujer podría ser presidente, dice, no puede ser porque la Constitución no lo habilita. Y acá viene la discusión. Muy interesante para ver, digamos, los géneros o las dinámicas discursivas que han acontecido, que son preexistentes, que son de alguna manera referencias para las discusiones que hoy tienen una vigencia extraordinaria. Finalmente, respecto al pantallazo que quiero dar, porque no me quiero perder los dos ejemplos que quiero que veamos de sesiones actuales. Pero digo, el trabajo que uno hace para revisar discursivamente la escena parlamentaria con una versión tarqueográfica inevitablemente es diferente. Pero bueno, hay que ir a buscar el texto. Y hay que buscar las referencias, hoy tenemos todas las posibilidades de ver quién era Ramela, quién era Antile, quién era Soler, quién era Durán. El debate en diputados, muy interesante, Graña Echeverry es el informante, se dan. Hay dos o tres cosas que son muy interesantes que ustedes las pueden ver. Yo se las voy a recontrarre spoiler, ustedes después vayan y en todo caso fíjense si yo estoy equivocado o no. No lo digo de guapo, por ahí estoy equivocado. Una, hay una cuestión reglamentaria, entonces ahí se podría ver el tema, ¿no? ¿Qué reglamento era el que regía? Nuestro reglamento, el reglamento que tiene la Cámara de Diputados funciona desde el 63, antes había otro reglamento, mucho menos elaborado. Habría que ver, porque en realidad en términos reglamentarios se produce medio marrachesca. En la verdad es esa, si ustedes se fijan, hay una situación medio marrachesca, medio endeble, ¿sí? No se olviden y tengan en cuenta, pero acá no está la versión taquigráfica, pero eso sí ocurrió, que en esa sesión estaba presente Eva Perón con un grupo de mujeres en los palcos, que también es otro dato imprescindible a la hora de entender la escena. Pero claro, la versión taquigráfica no puede decir en los palcos se encuentran, porque no, ¿cómo podría decirlo? ¿no? Ahora, ¿cómo entender, cómo creer que podríamos entender lo que está ocurriendo sin tener ese semejante dato? ¿no? Eso, digamos, que tiene que ver de nuevo con la cuestión de los contextos, siempre, ¿no? Siempre. Bien, Alexis, estamos ahí en sintonía con la cuestión de los contextos. Por el otro lado, y acá viene la cuestión de nuevo, una cuestión de lectura, que ahí yo la hago, después podemos discutir, ustedes pueden decir, no, qué sé yo, ¿cuál es la preocupación más importante? Porque la verdad, nadie argumenta en contra del voto, nadie dice en la sesión de la Cámara de Diputados, nadie dice que las mujeres no tienen que votar, nadie, nadie dice que, nadie dice que la mujer, es decir, nadie llega a decir estrictamente que la mujer es inferior al hombre, nadie, parece ir a ser que nadie, si lo piensa, nadie se anima a decirlo, y todos defienden con argumentos pueden ser como, habrá que ver, habría que hacer el procedimiento que hizo Wilson con ranking en todo caso, a ver en qué parte del discurso aparece, si es que eso ocurre y eso es así, lo que no se animan a decir, y es lo que está, ¿no? Ese procedimiento de ranking, bueno, habrá que verlo, habrá que, se puede tomar como un, es un procedimiento fundamental para la lectura de un discurso, es un procedimiento fundamental, pero la clara, y esto me parece que es importantísimo, y yo creo que es legítimo, yo no hago juicios, yo trato de describir y de entender, que tiene que ver con la capitalización política de esto, yo creo que las objeciones y las presentaciones de, 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 inclusive de, de proyectos alternativos, que hubo varios dictámenes, tienen que ver con, con tratar de, dosificar y limitar la capitalización política, ¿entiendes? Yo creo que el, el problema en estos debates no era que hubiera, por lo menos, no se explicita una discusión en torno a que haya un bando que estuviera pensando que la mujer era inferior. Nadie, insisto, nadie se anima en todo caso a eso. Ahora, la oposición lo que sí creo que está midiendo es que con esta ley el oficialismo va a incluir, va a incorporar, porque está capitalizando por completo la iniciativa, una cantidad de votos que lo va a volver imbatible electoralmente. Y la discusión, si ustedes la leen bien, va por ahí. Perdón, con todo respeto, si ustedes la leen bien, por lo menos es lo que, ¿no? Como decía el juez este, ¿se acuerdan? El del referí que hablaba en la tele me saldrá los años, ¿no? Por lo menos así lo vio yo. Bueno, mimo, insisto, es una versión desde ya, pero la capitalización es política y en un punto, bueno, es legítimo. Yo, digamos, es parte de cómo cada fuerza política va buscando, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasan los dictámenes? ¿Por dónde pasan? Si uno lee los dictámenes, todo esto se los voy a hacer a ustedes, tienen que poder hacerlo ustedes, porque esto es clave para entender cómo funciona y cuál es el sentido que no está explicitado. Y bueno, son estrategias y son, es desarrollar la capacidad de inferencia, ¿no? En el voto para los, ¿para los quién? decís, Junior, no lo llegué a leer todo completo el cosa, o algo similar que en, ¿a qué te referís? Con, sí, claro, bueno, con la baja de la edad. Sí, 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 bueno, en general, bueno, también hubo, podríamos encontrar, podríamos encontrar estrategias discursivas similares, por ejemplo, también cuando fue, cuando se trató lo de la asignación universal. porque siempre hay una puja política por la capitalización del rédito político y que en un punto es legítimo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, sí, el año pasado se dio algo interesante, ¿no? Sí, yo con el diputado, con lo que pasó la semana pasada, la capitalización política, sí, yo vi distintas estrategias, dije que me voy a tener porque estaba demasiado fresco eso como para poder tener, ¿no? una lectura, pero, insisto con esto, les recomiendo, a mí, miren, ¿no? las objeciones vienen por eso, vienen por no al voto obligatorio, ahí sí hay argumentos medio bravos, bastante conservadores, Pastor, que es un demócrata progresista, plantea que la mujer puede no tener interés en la política porque como mujer tiene derecho a no importarse en las cuestiones de la política, ¿no? Hay como una doble estatus ciudadano, ¿no? Por otro lado, y lo que están planteando justamente es eso, ¿no? Es evidente que los dictámenes, no hay un solo dictamen, ni un solo argumento en contra de la obligación del voto, sino que hay distintos dictámenes y las diferencias en esos dictámenes tienen que ver con la obligatoriedad del voto, digamos. Entonces uno diría, ¿por qué el hombre está obligado al voto y por qué la mujer no? ¿Qué argumento se da? Se da un argumento en el aire, lo que parecería ser el argumento central es que lo que se viene, se le, se ven, que se les viene una capitalización política que aseguraría, le aseguraría al oficialismo una victoria electoral más amplia que la que tuvo. Pareciera ser que ese es el principal argumento que no, obviamente no está, nunca está pudiendo ser dicho, aunque algún legislador se los, este, algún legislador del oficialismo sí les dice a ustedes lo que les preocupa es esto, ¿no? Bueno, ¿ves? Te das cuenta que la oposición no estaba, ¿no? Sabían que lo que se les venía. El discurso de San Martino, por otro lado, diputado de la capital federal por la Unión Cívica Radical, sí eso tiene otras características y tiene otra tiene otro, digamos, otros fundamentos, ¿no? Es un discurso opositor muy bien elaborado, era un gran orador, el discurso, San Martino es el que el que formula esta frase del aluvión zoológico, caracterizando al peronismo como un aluvión zoológico, es el autor de la frase y se dio en un debate parlamentario, y es muy interesante, el discurso de él como un discurso, como un discurso, digamos, que fija una postura contundente, es una postura, se lo recomiendo, se lo recomiendo, digamos, está en las antípodas ideológicas mías, pero reconozco que es un gran un gran discurso, un gran discurso, para analizarlo y para ver ciertas vertientes históricas de esa fuerza política, las frases están articuladas de una manera espectacular, las referencias históricas, bien, cerramos esto, me interesa que les quede claro, formas de abordar textos para entender lo que se está diciendo, no es lo mismo que lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver, ustedes tenían, también les acercamos, eso lo tenés vos, Celeste, el texto de la versión taquigráfica del discurso de Mario Negri, con el discurso de Mario Negri, no, eso no lo tengo, eso no lo tengo. Bueno, con el discurso, pero, los mandamos en un, en un video, pero les mandamos un archivito con un texto. Ah, vos decís solamente el fragmentito chiquitito, sí, sí, el fragmentito chiquito. Dale. Les leo primero, y primero les pido una consideración al respecto. En homenajes, el manual de Eduardo Menem dice, los homenajes que pueden referirse a personalidades o acontecimientos trascendentes se colocan en el primer lugar de las sesiones por razones de consideración y cortesía hacia los familiares de la persona a quien se homenajea o hacia los invitados especiales relacionados con el acontecimiento que se conmiguna. De esta forma no tiene que esperar el desarrollo de toda la sesión para presenciar el acto. La excesiva duración que solían tener algunos homenajes motivó que se adoptaran reglamentariamente medidas tendientes a limitarlo. En el Senado dispone que las sesiones en que se rinden homenajes sobre acontecimientos de actualidad el uso de la palabra no debe exceder los 10 minutos por orador. Si la Cámara dispone que solo uno de sus miembros rinda el homenaje, la duración puede extenderse el homenaje se refiere a acontecimientos pasados, bueno, todas las formas que lo reglamenta el Senado. La petición de realizar un homenaje por parte de un senador o de un bloque se comunica al plenario de labor parlamentaria para que sea incluido en el plan de labor. Además del proponente del homenaje suelen adherir al mismo los representantes de los otros bloques políticos. Los homenajes por su naturaleza no pueden ser objeto de un debate, aunque en algunas oportunidades generan algún tipo de incidente o manifestaciones de desaprobación durante la sesión. Tampoco pueden ser objeto de votación salvo que el homenaje se realice a través de la aprobación de un proyecto de declaración o de resolución. Bien. Plantea todas estas cosas, no puede ser objeto de debate. Bien. A mí me interesan dos o tres cosas de esto, porque acá sí tenemos la versión taquigráfica y yo quería contrastar la versión taquigráfica con el video, porque también lo tenemos al video. En primer lugar, estamos en el Parlamento, en la Cámara, algunos dicen el Poder Legislativo, ¿no? Muy bien, Poder Legislativo, la actividad es centralmente la legislativa. ¿Y el homenaje por qué entonces? Porque Eduardo Menem nos describió y nos planteó la normativa. Ahora, y para entender la diferencia, ¿no? Lo que no nos da Eduardo Menem es el sentido. ¿Sí? ¿Por qué un espacio para homenajes en el Parlamento? Pospus le dice, ¿por qué un espacio para homenajes? ¿Alguien podría fundamentarlo? Está bien, son hechos trascendentales. Bien. Sí. Un espacio para pronunciarse sobre algo sin la necesidad de un trámite parlamentario en el medio, pero para pronunciarse sobre algo no sería exactamente, o sea, también una cuestión de privilegio podría ser eso, ¿no? Las cuestiones de privilegio también vienen siendo eso. O hechos de impresión de que no deben ser olvidados. Bien. No deben ser olvidados. Esto lo que pone es recordar la historia y los hechos, concienciar, concientizar, entiendo, es la memoria de la nación. Bueno, va por ahí, ahora, se entiende, entonces, primero, es legítimo, por la, yo, bueno, Jesús dice algo que para mí son homenajes de consenso, vamos a ver si son homenajes de consenso, a veces, supuesto consenso, está bien, mejor así, en todo caso, y Jesús, como dijiste, porque le da prestigio a la institución como tal, pero también la institución le da prestigio a esa persona o a ese acontecimiento, porque también son acontecimientos, de hecho, lo de Negri no es una persona, ¿no? Si se acuerdan en labor, ese es el procedimiento, ¿no? Bueno, le sirve de norte a sus integrantes, yo creo que tenemos que recuperar esta idea de la representación, pues, no son posicionamientos políticos, también son posicionamientos políticos, pero, más allá de la operación, de la utilidad, digamos, con las declaraciones legislativas, porque las declaraciones de interés legislativo no son homenajes, las declaraciones de interés pueden ser a eventos que se van a realizar, a distintas acciones que se van a realizar, las declaraciones de interés legislativo, a un, qué sé yo, una inauguración de un monumento, a la realización de un festival, a un ciclo de cine, la inauguración, la realización de una película, digamos, ahora, los homenajes, a mí me parece que es interesante porque, claro, temas interesantes de la sociedad se ponen en interés común porque estamos hablando del parlamento, es una institución representativa, esto me parece que es importante, la naturaleza de la institución como la que representa la voz de la ciudadanía y de alguna manera, a través de los homenajes, lo que se hace es que se ponen en valor cuestiones que hacen a la identidad y a la memoria colectiva, la memoria colectiva, los homenajes tienen un sentido en relación a que expresan y ponen en valor y actualizan el valor discursivo, el valor simbólico de sucesos de impacto y de relevancia colectiva. El parlamento es la institución representativa que supuestamente habla en nombre del conjunto y no solamente es la institución que se dedica a producir leyes. Bueno, ahí Francis a veces, incluso en algunos parlamentos, se habla de que el Congreso no solo tiene como función la de legislar o la función de control político parlamentario, sino que también aparece la función de representación, que no todos los teóricos la mencionan, sino que se habla de la representación, pero no se la habla como una función y hay quienes dicen que además es una función, porque queda siempre como la función legislativa, como la más importante y la única, opacando esta otra, bueno, habrá que ver si es una función o no, pero lo cierto es que es clave. Yo creo que sí, que es clave, creo que creo que yo estoy haciendo, no, estoy bien, concuerdo, tiene que ver con el lugar que el Parlamento tiene en la sociedad y cómo, claro, sucede que hoy, después tendremos que ver en qué medida el Parlamento tiene todavía la capacidad de congregar y de concitar y de convertirse y funcionar como la vocera del conjunto de la sociedad. Bueno, hay que ver eso, pero eso también es una cuestión que hay que actualizar y que probablemente los legisladores deberían mantener una preocupación sostenida al respecto. Uno diría, de nuevo, la vieja polémica, pareciera ser que hay ciertos medios de comunicación que tienden a ser más voceros de la opinión pública y con mayor capacidad construir el efecto de que hablan en nombre de la opinión pública que los legisladores, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay que revisar un poco esa cuestión, ¿no? Pero los homenajes tienen que ver con esto. En este caso se trata, no es necesariamente un homenaje sino una conmemoración, porque no vas a homenajear el 24 de marzo del 76, es una conmemoración. Ahora, en esa conmemoración ¿ustedes le hicieron el texto? Si lo pudieron leer, yo lo que les pido, claro, dejar por escrito, sí, 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 por supuesto. Bueno, sí, claro, esa es la gran diferencia. El tema, la diferencia de naturaleza está claro, el problema es el efecto y la eficacia de unos y otros. Acá, ¿viste? Ese un poco es el problema, ¿no? Bueno, es interesante que lo lean yo quiero ver acá una cosa que hemos dicho antes de lo que significa, porque nosotros leyendo este texto podemos tener una idea y podemos tener un sentido de lo que significa y de lo que implica. Pero quiero, más o menos está en el mismo punto, una vez que lo, si lo leyeron, si se puede leer, ¿no? No necesito que lo lean en voz alta, pero sí que lo puedan leer mínimamente. porque lo que nos causa leerlo, ¿no? Por eso acá también estamos hablando del sentido, ¿no? ¿Qué, cuál es lo que, qué, qué significación tiene para nosotros el texto leído? ¿Sí? Si se pudo leer, me gustaría pasar al texto, pero no al texto leído, sino al texto dicho. Imaginen, miren que yo acá no estoy haciendo, estoy haciendo un análisis técnico, digamos, pensando la cuestión de cómo hay un significado que uno puede capturar a través de un texto escrito y si el significado no varía al tener un contacto con el texto dicho. Esta cuestión de la escritura y la oralidad. Y si en el cambio, digamos, de tecnologías hay algo del sentido que se cambia. ¿Sí? Esto que se dice, el medio es el mensaje, ¿no? Como por ejemplo decía McLuhan hace tantos años, ¿no? A ver, vamos a verlo. Un discurso de avias corpus en el concepto que se tenía para equiparar la tortura al homicidio sin imaginar que... Pará, no lo están viendo nada, ¿no? No, se está escuchando, pero no se está viendo nada. Pero yo soy una cosa de locos también. Esperá, perdón, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Disculpen, disculpenme. ¿Es verdad? A ver, esto... Por esa complicidad económica, por esa complicidad eclesiástica y civil, tuvieron que digerir a los agentes de la muerte a la transición. A ver. No, estoy equivocando, perdonen. A ver, ahora... Acá. Ahí se ve. se está por el lugar donde se sienta la democracia. Y eso fue una epopeya de los argentinos, de todos, sin diferencia. Más allá de las responsabilidades individuales que en la historia no se procedió en el mundo, desafinaron la democracia que en la democracia no se procedió para equiparar la tortura al homicidio. Inimaginable que fuera madurada y que la argentina le dijera al mundo lo que se iba a instalar. Llevar a categoría de tratados internacionales la defensa de los derechos humanos, poniéndonos en la cresta del viento de la región y de las dictaduras vividas en países vecinos. Crear por primera vez el banco genético y que después el pueblo argentino y que después el texto que ustedes tienen todavía no arranca. Estoy respetando la pluralidad. Creo que está por ahí, ¿no? Que a 42 años de aquella atrocidad y a 33 o 34 es la recuperación de la democracia. No podemos confundir, muchachos. Por eso hoy tengo una profunda diferencia y un profundo dolor. Poner carteles con los que tienen que defenderse legítimamente la justicia no tiene nada que ver con lo que la dictadura militar hizo durante el 30 años en este país. Nada más, presidente. Bien, disculpen la impericia. Me interesa esto, digamos, ¿no? la diferencia entre un texto escrito y un texto oral. ¿Se percibe? ¿Pueden, para ustedes, ¿hay diferencia? Y acá hay algo que es importantísimo entender, digamos, ¿no? De muchas veces la performance, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Uno diría, el texto escrito sería el acto y el acto locutorio. ¿Sí? Lo que habíamos visto es el acto locutorio. El acto locutorio sería aquello que está en el texto pero no está dicho. ¿Sí? Entonces, en el acto, el acto locutorio es, de alguna manera, les está recriminando, les está pasando factura a la oposición. Eso es lo que está en el texto. Yo, leyendo el texto, lo puedo ver. ¿Sí? No sin entender el contexto, ¿eh? Ojo, ¿eh? No sin entender el contexto. Eso nunca. No, sin entender el contexto, sin tomar en cuenta el contexto, lo único que voy a poder ver es el acto locutorio, el acto locutivo, si se quiere. ¿Sí? El encadenamiento de las palabras. Pero, el acto y locutorio ya requiere que yo pueda entender ciertos elementos del contexto. Por ejemplo, por ejemplo, que en ese mismo día se estaba denunciando la existencia de presos políticos y se estaba ligando por parte de la oposición la conmemoración del 24 de marzo con la existencia de presos políticos en la Argentina. Entonces, es una respuesta. Y acá, lo que sí tenemos claramente es que un homenaje se convirtió en un motivo de debate. Justamente lo que Eduardo Menem dice que no son los homenajes. Estaban las imágenes de Milagros Salas. Exactamente. Y Claudia Álvarez dice algo que tienen injerencia exactamente los tonos, los énfasis, las pausas, todo eso que no es acto locutorio, locutivo, ¿sí? Es performativo. Es lo performativo. Y la performance ¿a dónde voy? No entiende bien. Alexis, a la importancia, a cómo muchas veces hay un sentido del discurso que está jugado en la performance, no exactamente en las palabras. Si yo, si yo tomo un discurso escrito, transcripto, ¿sí? voy a entender algo, pero si yo asisto o percibo o puedo tomar contacto con sobre todo en discursos que han sido orales, si son escritos, el texto escrito es el texto escrito, pero textos que son transcripciones, hay una parte del sentido de ese acto enunciativo que yo me lo pierdo. y hay algo del sentido que está jugado no en las palabras y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Muchas veces esos sentidos son más fuertes. A ver, digo, yo estoy seguro que hoy la política argentina está cruzada por esto, ¿eh? Está cruzada por esto y creo yo que quizás está cruzada de una manera excesiva porque para mucha, mucho de, buena parte de los auditorios simplemente escuchar ciertas voces significa indignación, desaprobación, ¿sí? Significa rechazo. ¿Sí? Uno podría ser el ejemplo, podría tomarse el trabajo, ¿no? De, eh, yo por ejemplo imagínense que yo transcribo ciertos discursos y se los doy a determinadas personas para que los lean y les pregunto si les está de acuerdo o no, pero después el mismo discurso se lo hago escuchar a esa persona por quien lo dijo. ¿Cuántas posibilidades creen que hay de que esa persona al escucharlo por quien lo dijo diga, antes de que de nada diga, no, no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pero eso uno puede decir está mal, está bien, no sé, acá no importa si está mal o está bien, acá no importa lo que ocurre y cómo esto funciona. Quizás hoy por hoy funciona más eso que la posibilidad de decodificar y de escuchar las palabras y los significantes y los enunciados y analizar lo que se le ha dicho. Quizás estamos ya, yo por ejemplo no comparto políticamente absolutamente nada con Negri, pero nada. Pero no puedo perderme la capacidad de valorar, estoy hoy a decir que quedó grabado, por favor no se lo manden a mi vieja y a mi viejo que yo he recomendado un discurso de San Martino, me desheredan. Pero bueno, pero yo creo que ahí hay algo que me parece brutal, que no, nos perdemos y que es, a mí me parece bastante peligroso, digamos, bastante peligroso. A esto quería ir y a que podamos percibir esto, pero justamente y a mí me parece que ha sido una buena pieza oratoria de Negri y creo que es interesante lo que dice, es interesante lo que dice, a mí me parece interesante, puede ser que para otros no lo sea, a mí me parece que está planteando un eje que es interesante porque me parece que es un eje discursivo de debate, que él tomó algo de ese debate, digamos, de lo que estaba planteado como polémica y como desafío y bueno, se hizo cargo y dio una respuesta discursiva, dio una respuesta, dio una respuesta, me parece válido, digamos, más allá de que yo no esté de acuerdo o esté en desacuerdo y es interesante poder analizar esto, ¿no? ¿Qué nos produce leer un discurso un discurso que ha sido producido oralmente, un discurso escrito y qué produce cuando hay una, digamos, como si estuviera descafeinado o no sé, ¿no? Hay sentidos y pero esto los líderes lo han manejado siempre, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la palabra compañeros, yo digo, yo leo, veo escrita la palabra compañeros es una cosa, ¿no? Pero, pero, realmente, digamos, si uno escucha esa palabra dicha por, ¿no? Quien sea, quien le parezca, ya es otra, no significan lo mismo, no significan lo mismo. Bien, quiero mostrarles simplemente una partecita, hoy vamos a ver otra, otra parte de una sesión y les quiero mostrar una partecita, aunque sea para terminar esta, no me quiero perder, no les quiero, yo iba, íbamos a ver la sesión del 10 de agosto y se me disparó, y se me disparó, diputado, a ver, se había acordado y se lío, se me, perdón, no, yo tenía la sesión del 10 de agosto del 16, pero es una sesión re densa, la verdad, es interesantísima, interesantísima, exactamente, es la sesión de los tarifazos y la de la excursión, toda la discusión que se da en esa sesión es en torno a un proyecto de resolución, toda, a un solo proyecto de resolución, por eso también es importante que nosotros entendamos que no hay per se, como se dice, ¿no? los proyectos de resolución no tienen tanta relevancia, mirá, tomemos, siempre todas esas afirmaciones con pinzas, ¿no? Porque, porque puede no ser así, esta sesión generó debate, hay un momento larguísimo, es re densa, hay un momento donde se tiene que llamar a cuarto intermedio en la sesión, directamente, y lo que está en discusión es un proyecto de resolución, lo que pasa es que el proyecto de resolución implicaba convocar al ministro a que concurriera al recinto, al ministro de Energía, entonces, todo puede ser, todo puede pasar, y puede ser que se arme una discusión terrible en torno a un proyecto de resolución, o a un proyecto de declaración, es interesantísimo porque Mario Negri al final termina excitando, está explicitando que una interpelación en el recinto es un costo político que ellos no quieren correr, lo dice directamente, no releva de todo, es un costo político, porque efectivamente es un costo político, sobre todo un gobierno, imagínense que lindo, es interesante también pensar esto, una acción así, de donde un ministro concurre al pleno, es lo más común en un gobierno parlamentario, parlamentarista, en un sistema parlamentarista, presidencialista, en un gobierno como el nuestro presidencialista, es un costo político, hay distintas reglas de juego, de hecho, no es un costo político porque no implica nada realmente, está contemplado en la constitución y en el reglamento, digamos, pero hay una lógica no explicitada, de nuevo, una lógica no explicitada, pero que los legisladores la terminan explicitando, y Mario Negri termina diciendo, miren, acá hace 20 años que no hay una interpelación, como dejando en claro que son infrecuentes y suponen un costo político, ¿dónde está? ¿en qué parte de la normativa dice que una interpelación es un costo político? En ninguna, pero es un costo político, es un costo político, ¿sí? Aparte, otra, a veces ha pasado en momentos hipercríticos en donde el oficialismo, pero hoy ya está todo roto, si uno de oficialismo te pide la interpelación un ministro, ya está todo, digamos, está todo roto, hay crisis institucional, directamente crisis institucional, ¿sí? Si la oposición lo pide, no, bueno, es normal, de hecho, ya hoy, en este año, ya tenemos un montón, ¿sí? Un montón de pedidos de interpelación por parte de la oposición, uno diría, parte del ejercicio de la oposición es justamente, digamos, estar controlando, observando y requiriendo informaciones de todo tipo, digamos, ¿no? Claro, bueno, sí, lo que están diciendo es todo muy acertado, ¿no? pero estas son partes de la, lo que yo les digo, la escena imprescindible de entender. Todo el debate que se da y en esa sesión, bueno, es interesante todo lo que sucede. Yo me voy a tomar, que vean, les pido que si pueden vean esta sesión, les voy a pasar el link, la sesión que quiero ver, que es mucho más agradable y quiero ver un par de minutitos no más, es la sesión en la que se aprobó algunos alumnos y por ahí cursaron conmigo lo han visto, el cupo femenino en el 2017, si no me equivoco, la sesión del 22 de noviembre de 2017. Esa sesión, ese momento, es pero espectacular, realmente buenísimo. A ver si podemos con impericia acá va. Miren cómo empieza esto simplemente. A ver, yo quiero ir a donde realmente empieza. Se terminó, es una sesión larga, fíjense, son la 1 y 19, la sesión, y esta es la segunda parte, la sesión había empezado como, no sé, como 10 horas antes. Se está terminando de votar un proyecto, el plan había sido extenso. Miren, con el fin de... Están revisando los votos, están tratando de seguir con el plan de labor. ¿Sí? ¿La ley? Están tratando de seguir con el plan de labor. y se sigue votando la señal, bueno, todo... Bien, se termina de votar. Afirmativo, afirmativo, se comunicará el honorable Senado. Por favor, miren esto, se está viendo, ¿no? sí, 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 se ve. Diputado Solanas, para votar el orden del día del 2027 no tengo anotado listo. Perdón. Se siguen, se estaban votando todos los proyectos. Seguí. Miren, miren, acá, acá está. Diputado, diputado. Miren, miren la cara, las expresiones de Monzó son barbas. Miren, hay un plan de labor. Sí, diputada. Miren. Sí, diputada, comenzamos con los apartamentos, se terminó, le diría, a la sesión. Como usted, pero diputada, tenga en cuenta, si entramos en ese debate, estamos terminando. Seguimos con el orden del día, por favor. Como diputada, pero diputada, tengo ocho mociones en ese sentido, más una acordada por la voz parlamentaria. Si comenzamos con ese debate, mi pronóstico es que esta sesión no le veo buen fin. Pero diputada, estuvieron todos en la voz parlamentaria. Estamos en este. Diputada, ¿me puede hablar con el micrófono? Podemos escuchar todo. Podemos escuchar todo. ¿Pabilitan? Gracias. Insisto con la moción de apartamento de reglamento. Por favor, señor presidente. diputada. Diputada, diputada, propongo seguir con lo acordado en la voz parlamentaria. No es una cuestión de privilegio. de privilegio. No la puedo someter a votación. Ni tampoco sé cuál es la moción de apartamento. No puedo votar en la estrada. No puedo votar Bueno. Pero diputada, insisto, me parece que hubo algo acordado. Es muy tarde. Hay expectativa por terminar la voz parlamentaria. Diputado Negri. Diputado Sí, diputado. Sí, diputado. ¿Se entiende lo que está pasando? ¿Me había acordado tratar todas las mociones de apartamento en forma conjunta con posterioridad al temario? Así es. Bueno, si es eso, lo ha acordado el labor parlamentaria es el plan de labor parlamentaria, presidente. Continuamos con el plan de labor parlamentaria. Faltan tres proyectos, diputada. Después tenemos lo acordado de apartamento del reglamento por todos los bloques más cinco o seis apartamentos del reglamento que está incluido el suyo. ¿Por qué no seguimos con los dos o tres proyectos que nos hacen falta? que nos hacen falta. Mire la cara, eh. Diputada, sí, le abrita el micrófono. Sí, le abrita el micrófono. Estoy haciendo una moción del departamento del reglamento que es acerca de votar el proyecto que viene del Senado que tiene orden del día 16-21 sobre la ley de paridad. Quiero que se vote o no se vote el apartamento del reglamento, lo sometemos a votación y seguimos. Nosotros nos quedamos. No tenemos ningún problema de quedarnos hasta mañana a las doce del mediodía. Bueno, comenzamos con... Necesitamos las tres cuartas partes de los miembros presentes. Miembros presentes. Bien. Paro ahí. Ustedes escucharon lo que dice... Hay varias varias cosas para analizar de esto. varias cosas para analizar de este momento. En primer lugar, así, de lo que vimos hasta ahora, ¿eh? ¿Saben cómo terminó esta película? ¿Saben cómo terminó? El presidente está diciendo mi pronóstico es malo. Si seguimos por lo que usted está proponiendo, la sesión se cae. Está diciendo... ¿Sí? ¿Sí? Está diciendo eso. Bueno, esa noche se aprobó la ley de paridad de género. Esa misma noche, una hora después. ¿Sí? es muy interesante lo que sucede. Muy interesante. Ya son 15.38, ya me estoy pasando, pero... yo entiendo que sí, es probable que no quisieran que fuera votada, pero... hasta lo que vimos, después hay cosas maravillosas que pasan, que siguen pasando después en esa sesión. Pero, por un lado, Donda tiene derecho porque una moción, como dice el reglamento, un legislador puede pedir la palabra para hacer una moción y ella estrictamente hace una moción y la moción que ella hace está en la lista de las posibles mociones de orden. ¿Sí? De hecho, es muy interesante en la sesión del 10 de agosto del 16, Donda hace una moción que no está en el reglamento. Encontró una moción que no está en la lista y Bonzo le dice, pero esa moción no existe. ¿No? ¿No? Porque esto está interesante, la moción tiene que estar, lo que decíamos, si son taxativas, ¿no? ¿Te acuerdas que la vez pasada decíamos, si son taxativas, hay 10, tiene que entrar dentro de esas 10 la moción, si no, está pidiendo, no sé, cualquier cosa. Ella hace una moción en este caso que es apartamento de reglamento y la moción esa es una moción que está dentro de la lista. Y él le dice, no la haga. Le dice, no la haga, por favor, que sigamos. Negri dice, es lo que acordamos en labor parlamentaria. Todos están apelando a usos y costumbres porque reglamentariamente de onda tiene todo el derecho de pedir una moción de apartamento de reglamento. Se vota, no saca los votos, chao, como le dice Monzó. Monzó se escucha el micrófono, le dice, bueno, se la doy y después sigo con la sesión, le dice. Pierde, le dice, bueno, que la pierda y sigo con la sesión. hasta ahí llegamos, ¿sí? Hasta ahí llegamos, hoy, acá porque, bueno, yo creo que esta sesión tiene todas las características y este hecho tiene todas las características de un, yo diría, un acontecimiento legislativo. Es un acontecimiento legislativo, ¿sí? porque estuvo por fuera de todos los cálculos de todos los bloques de todas las fuerzas y es evidente. Negri está diciendo, no, bueno, siga, basta, casi. Inclusive hay, después, si lo podemos ver, hay legisladoras que quedaron, que pasaron, que estaban inadvertidas y como siempre termina explicitándolo todo porque por suerte está explicitado esto, lo vamos a ver, Graciela Camaño lo explícita, esto, con lo cual nos releva de todas lecturas, ¿no? este, intertextuales o qué sé yo, directamente lo pone blanco sobre negro, digamos, de qué se trató. Este, vamos a, es una gran escena parlamentaria, es una de las mejores escenas parlamentarias que yo creo que han habido en el Parlamento de los últimos, por lo menos, 20 años, ¿no? Ya me pide otra, Alex pide otra, bueno, otra clase más. Vamos a tener la quinta y última, en principio, de este ciclo, agregada, de Ixapa, para el que pueda, cada uno tiene sus agendas y planifica sus vidas, de los últimos 50 años, son límites temporales que remiten a muchas, a muchas, este, posibles interpretaciones, pero, les puedo asegurar, y yo creo que, digamos, lo que produjeron las mujeres en esa sesión fue extraordinario, fue extraordinario y fue un acontecimiento legislativo, claramente fue el acontecimiento legislativo en mucho tiempo, acontecimiento quiere decir algo que nadie puede, un acontecimiento en términos, lo que se dice, filosóficos, es algo que nunca, que no pudo hacer, haber sido previsto, ¿no? Algo que ocurre, pero que nadie, o sea, todos lo pueden analizar con el diario del lunes, ¿no? Y claramente lo de esa sesión a esa hora y en ese momento fue un acontecimiento. Nadie, nadie, al iniciarse esa sesión pensaba que eso, de hecho, lo habían puesto en el lugar, en el lugar donde, que es al final con las preferencias y donde siempre la sesión se cae por falta de quórum. De alguna manera es lo que lo están invitando a hacer, que esa ley, vaya, no, no, lo vamos a tratar, ahora lo vamos a tratar, será la una, imagínense, faltaban como tres, cuatro temas debatirse y después se iban a tratar las preferencias, ¿saben qué? Se caía. Y era la previsión, se cae, esto se cae. Obviamente, Camaño fue la arquitecta ahí, digamos, ¿no? Del tema. Sí, se caía, claro, claro que se caía. Era 22 de noviembre, ¿no? Siempre vieron que también está esto, ¿no? Las sesiones de último, las sesiones de fines de noviembre, como antes eran las sesiones de fines de septiembre, son, y sobre todo cuando son de cambio de mandato o de medio término, donde hay legisladores que se van, digamos, son siempre así tumultuosas, con 50.000 proyectos que tratan todos de ponerlos rápidamente, bueno, se acelera todo lo que durmió durante un montón de tiempo, todo lo que tenemos historia lo conocemos, ¿no? Bueno, gran escena, si quieren verla, es muy interesante, a mí, porque aparte ven las caras, hay unas caritas de Monzó, porque Monzó es expresivo, y hay unas caritas de Monzó cuando, porque hasta ahora dice, esta piba está loca, esta piba va al muere, de la actitud de Monzó es eso, que básicamente, ¿no? Voy a decirlo finalmente, qué molesta, no voy a decir, ¿no? Qué molesta esta chica que está pidiendo esto, ¿no? Pero hay un momento en el que se da cuenta que no era tan molesta la cosa, ¿no? Ahí arrancó, véanlo todo, porque ya arrancó, esto donde está, sí, ahora después les digo, es la segunda, es la segunda parte de la sesión, del 22, y arranca en minutos, tres minutos, 36 arranca Donda, ¿no? Sí, 336, 335 arranca Donda, pero todo lo que sigue después es excelente, hasta que después, lo que termina pasando, ¿no? Pero ahí yo creo, yo tengo ubicada la carita de, está buenísimo eso, a veces no lo podés encontrar, pero está la carita de Monzó en el momento que dice, ah, pará, no, acá hay gato encerrado, cuando se da cuenta que había, 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 había roja, había una roja, una mujer, una vez, una roja transversal, porque esto puede ser transversal, es muy interesante esto también, ¿no? No sé, no sé, no sé, bueno, nos vemos la semana que viene, queridas y queridos, este, tenemos, vamos a tener unas preguntas para tramitar en conjunto, que nos quedaron pendientes de las dos primeras clases, vamos a ver un poquito esta sesión, porque es maravillosa, este, y bueno, algunas cosas más que nos quedaron y que seguirán quedando, porque todo el tiempo aparecen cosas, ah, les recomiendo, si pueden leer el cuento, porque aparte, yo la verdad que me voy a, acá sí, me voy a vanagloriar de que les estoy proponiendo que lean un cuento de Borges, ¿no? Este, que es el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? O sea, nada, todo, estoy recomendando a San Martín, a Borges, a Negri, bueno, mi, mi pluralismo, y mi ansia de objetividad, espero que la valoren, para que pensemos un poquito las cuestiones de los signos y las formas de decir las cosas, ¿no? Las formas de construir signos, ¿no? Un poco el cuento, ¿eh? Se puede ser objetivo, le decimos, no lo intenté, creo que es imprescindible, ¿no? Imprescindible, si no, pero el jardín de los senderos que se bifurcan, creo que se puede leer en la clave de los modos en los cuales uno puede construir significados, significantes, signos, ¿no? Está, sí, sí, se los vamos a mandar, y es, bueno, es de, uno de los mejores libros, uno de los mejores libros que se escribieron para mí en el siglo XX que es ficción, se los recomiendo largamente. Bueno, ya me pasé, disculpen, perdón, el plan era, el pacto era respetarlo en horario. Gracias. Gracias. Gracias.